Buenas tardes señor Su identificación por favor Está prohibido tomar en vía pública ¿Quién es usted? Policía Judicial Ministerial del Estado Identifíquese Identifíquese señor La manita de puerto Chale ¿Cómo saco? ¿Dónde ha sacado mi cartera? Bueno, ok, sáquela por favor No haga ningún movimiento en falso porque puedo golpearlo Identifícate, identifícate Ustedes identifíquese también Mira compadito ¿Ves? ¿Qué pedo? ¡Órale, órale! ¡Ése es el cerrete! ¡Ése es el cerrete falsa! ¡Corto! ¡Rápido compadrito! ¡Rápido! ¡Órale! Estás supando ahí cabrón ¡Móvete! ¿Qué no eres tú el Chano? ¿Qué pasó el Chano? ¡Ah cabrón! ¡El Chano me las frías! ¿Quién eres? ¿Qué te metiste de tiras perros? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Juanito ¡Ay Juanito no mames cabrón hombre! ¡Mi hermano! ¡Oye! Oye pero ¿qué pasó? ¡Uy uy! ¡Un par de pollales!